En el momento que hoy es portada de un conocido suplemento de espectáculos, en la siguiente nota de Josabeth Karchi verán el tras cámaras de la sesión de fotos donde Samantha lucía simplemente divina. Elegante, regia y con un toque de dulzura, así es nuestra Samantha, quien hoy es portada de expresiones y aquí les mostramos algo del día en que se hicieron las fotos. Esta es la segunda vez que Samantha posa para este suplemento, siendo en esta ocasión una sesión al estilo vintage, con un look romántico y clásico que la producción consideró la representa muy bien. Bueno, Sammy, cuéntanos qué tal la experiencia de esta portada de expresiones. Oye, te juro que me duele todo el cuerpo, no sabes, yo no sirvo para ser modelo definitivamente estar haciendo todas esas poses así todas rígidas. Bueno, la verdad que sí, me encanta muchísimo de verdad la producción, trabajar con el equipo divino. En la entrevista, relata sobre su vinculación al mundo de la televisión, su relación con sus compañeras de trabajo, su faceta como mamá y lo mucho que le gustó participar en la sesión. Y no, pues nada, estoy feliz, estoy feliz. Muchísimas gracias de verdad por darme la oportunidad de estar aquí en la portada y espero que les guste todo lo que va a estar dentro de este reportaje. Hoy está en circulación, así que aún está a tiempo de leerla. ¡Gracias!